Eduardo, tomás la palabra. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá, aunque sea de manera no física. Y muchas gracias por esta invitación, que fue, debo decir, una bienvenida sorpresa percatarme de que estas jornadas o este ciclo... Sí, sí, puede ser. ¿Perdón? No, no, creo que era solo un eco ahí, Eduardo, no hay problema. Ok, ok, ok. Digo que fue para mí una bienvenida sorpresa que estas jornadas, en recordación de los 80 años del asesinato de Trotsky, empezaran por la discusión del problema de la transición al socialismo. Porque me parece, ya me corregirán si no es así, que no es una cuestión que, con las excepciones del caso, se haya discutido mucho en los últimos tiempos en el seno, en el conjunto de la izquierda anticapitalista. Supongo que porque, pese a los focos de rebeldía y resistencia que encontramos por todo el mundo, podemos decir que estamos en general en una situación de reflujo o, en todo caso, todavía no, seguramente, en una situación pre-revolucionaria o algo por el estilo. Sin embargo, esta discusión tiene su interés, me parece, porque cuando termine esta suerte de estado de excepción en el que estamos y volvamos a eso que ahora se llama la nueva normalidad, nos vamos a percatar, ya lo sabemos, pero digo, mucha gente se va a percatar de que eso va a ser una nueva excepcionalidad porque va a encontrar la crisis del capitalismo que ya se viene arrastrando, que esta situación actual ha profundizado, la vamos a encontrar muy agudizada y eso es probable que es probable que provoque toda una serie, todo un ciclo de nuevas luchas que no sabemos todavía a dónde llevarán, pero que hace entonces que no está mal que discutamos los enormes problemas, ¿no es cierto?, y complejísimos que supone este concepto y la práctica, por supuesto, de la transición al socialismo. Hay una vieja, no sé si decir anécdota o chiste, apócrifo seguramente, pero que viene al caso, que dice que la noche anterior a la insurrección de octubre del 17, Trotsky, muy preocupado, le pregunta a Lenín, bueno, ya hicimos el llamamiento, esto no tiene vuelta atrás, ¿qué pasa si perdemos? Y Lenín le dice, mira, si perdemos, nos fusilan a todos y se terminaron nuestros problemas. La pregunta es, ¿qué pasa si ganamos? ¿No es cierto?, porque ahí empiezan realmente las complicaciones. Entonces, insisto, me parece sumamente pertinente hacer esta discusión, empezando por las enseñanzas históricas, ¿verdad? No vamos a encontrar mucho en el mismo Marx, a propósito del problema de la transición al socialismo, si algunas indicaciones más bien generales, sobre todo en textos como la crítica del programa de Gota y algunos otros lugares. ¿Por qué? Bueno, pese al episodio parcial y rápidamente y violentamente derrotado de la Comuna de París, Marx no tuvo la oportunidad de presenciar una revolución socialista. Trotsky, sí. Trotsky no solo tuvo la oportunidad de presenciarla, sino que fue un protagonista central de la primera revolución socialista de la historia. Y se encontró, después del primer periodo, digamos, se encontró en la paradójica situación de poder y de tener que analizar la transición al socialismo ahí justamente donde esa transición quedó detenida, quedó interrumpida y aún podríamos decir que retrocedió por obra de Stalin y la camarilla burocrática que se encaramó en el poder. Y entonces Trotsky tuvo que hacer ese análisis aplicando todas sus dotes de gran pensador de las revoluciones, incluyendo sus teorías sobre el desarrollo desigual y combinado y la traducción o expresión política de eso que sería su teoría de la revolución permanente, ¿verdad? Este análisis lo hace de muy diferentes maneras en muchas de sus obras, en muchos lugares de sus obras, pero tiene una condensación especial en ese extraordinario libro que se llama La revolución traicionada. Un libro del año 1938, si recuerdo bien. En ese libro tan importante de Trotsky para pensar estos problemas de la transición, lo primero que llama la atención, lo primero que me llamó la atención cuando lo leí por primera vez hace más tiempo del que quisiera acordarme, es el título mismo. Porque Trotsky no dice, no sé, la revolución fallida, la revolución fracasada, la revolución congelada, como decía Raimundo Gleiser, o la revolución interrumpida, como tituló Gili, su libro famoso sobre la revolución mexicana, Trotsky dice, la revolución traicionada. Esto a primera vista podría sonar como una atribución moral o psicológica, si ustedes quieren, al carácter fallido o incompleto de la revolución, por encima de los factores llamados objetivos que pudieran haber causado ese fracaso o esa incompletud y que lo llevaron al propio Trotsky a formular su famosa hipótesis sobre la necesidad ahora en la URSS de una revolución política, ¿no es cierto?, para que el proletariado, los sectores populares, se sacaran de encima a esa camarilla burocrática. Ahora bien, por supuesto que Trotsky sí toma bien en cuenta estos factores objetivos, cosas como la situación de aguda crisis económica después de la guerra mundial, el cerco mundial a la URSS, el aislamiento, ¿no es cierto?, de la URSS, el fracaso de la tan esperada revolución alemana y en cierto sentido también en ese momento al menos de la China, el agotamiento que no es un dato menor de los impulsos combativos de las masas después de una larga y durísima guerra civil y algunos errores ¿por qué no?, de caracterización del propio Trotsky respecto de la fuerza o las intenciones de esa camarilla burocrática y de Stalin. pero también está el componente de traición por supuesto en el sentido fuerte del término que Trotsky lo considera tan importante como para ponerlo nada menos que en el título de su libro donde además utiliza otro término muy fuerte que es el concepto de degeneración de degeneración del proceso ¿no es cierto?, que había empezado en octubre del 17 la traición como la como la entiende Trotsky allí pasa por varios lados ante todo por el uso falsario de la pretendida dictadura del proletariado que de ser un medio para la progresiva extinción del Estado en pos del comunismo se transforma en manos de la camarilla burocrática en instrumento para la dictadura del comité central sobre el proletariado y el resto de la sociedad por supuesto y por esa vía la dictadura del líder infalible con todo su componente de culto a la personalidad y demás es decir el uso como pretexto de esos factores objetivos que estábamos describiendo y que Trotsky también analiza en la primera parte de su libro y si esa utilización para los propios intereses de la camarilla que se encarama en el poder es una decisión política que en efecto implica una traición y por eso el término no es solamente moral o subjetivo implica de facto objetivamente una traición a los métodos y los fines los objetivos originarios de la revolución entonces no estamos ya hablando nos explica Trotsky acá de un simple desvío metodológico que eventualmente podría corregirse sino de una completa transformación una inversión degenerativa como él lo dice de la estructura misma de la teoría y las prácticas revolucionarias tal como habían sido pensadas por Marx y por supuesto por Lenin y el propio y el propio Trotsky ahora bien tenemos que reconocer que nada de todo esto se pudo haber hecho sin que hubiera una sociedad entera o al menos una porción mayoritaria de las masas que por diversas muy complejas razones se sometieron o estuvieron dispuestas a tolerar o no alcanzaron a entender la magnitud del fenómeno que se estaba operando las razones para esto son múltiples y sumamente complejas y sería una simplificación antidialéctica reducirlas a este o aquel factor causal único ¿no es cierto? entonces Trotsky dice que acá lo que se requiere es hundir el escalpelo en un análisis sin concesiones un análisis riguroso y a fondo de las transformaciones que esta reversión contra revolucionaria han producido también en los tejidos más íntimos más microscópicos por así decir de la sociedad la cultura e incluso la subjetividad popular por eso incluye en su libro La revolución traicionada un capítulo asombroso extraordinario titulado La familia la juventud y la cultura en el que Trotsky va a diseccionar esta degeneración de la que él habla en estos espacios íntimos por así decir cotidianos del tejido social y cultural por ejemplo un primer fenómeno que aborda Trotsky es el de la restauración de la familia burguesa él es bien consciente de que ninguna revolución por más radical y entre comillas soviética que sea puede transformar de la noche a la mañana desde luego unas estructuras patriarcales semifeudales de opresión de la mujer y de los hijos que llevan siglos actuando y mucho menos en una sociedad muy tardíamente incorporada a la modernidad como es la sociedad rusa la familia tradicional no puede ser abolida por decreto debe ser paulatinamente reemplazada por una nueva lógica de las relaciones sexuales parentales generacionales y demás la revolución efectivamente había comenzado a articular esa sustitución ese reemplazo esa nueva lógica aunque las penurias económicas de la guerra civil de la ANEP o de la etapa del comunismo de guerra habían hecho que esos cambios fueran mucho más lentos de lo deseable el estalinismo no hizo no solo no hizo absolutamente nada para recuperar el impulso originario de estas transformaciones sino que todo lo contrario sancionó de facto un regreso al hogar al hogar tradicional es decir entre otras cosas pongo comillas para citar la frase de Trotsky el retorno de las mujeres a sus cacerolas y lavaderos o sea a la vieja esclavitud esto implica para Trotsky y sigo citando textualmente la bancarrota material y cultural del Estado en tanto en lugar de decir abiertamente aún somos demasiados pobres e incultos para crear relaciones socialistas entre los hombres y las mujeres nuestros hijos realizarán ese objetivo en lugar de esto digo los jefes del régimen están forzando a la gente a pegar nuevamente la cáscara rota de la familia y no sólo eso sino a considerarla el núcleo sagrado del socialismo triunfante es difícil dice Trotsky medir con el ojo la profundidad de este retroceso es decir el autoritarismo restaurador del régimen ha producido a sí mismo un hondo desencándula en la juventud este es otro análisis extraordinario finísimo que hace allí que hace allí Trotsky las nuevas generaciones post revolucionarias va a decir él que deberían estar completando la tarea de extinguir el Estado y construir el comunismo están dice bajo tutela se les ha arrebatado la iniciativa se les indica desde arriba lo que deben hacer y cómo hacerlo la situación es dramática si se tiene en cuenta que recordemos que estamos en 1938 cerca de la mitad de la población de la URSS ha nacido después de la revolución y por lo tanto de la revolución de octubre y por lo tanto no conocen otro régimen que este pretendidamente soviético o socialista que los está formando en las condiciones exactamente contrarias a las previstas por Marx y Engel como reino de la libertad como para usar esa metáfora favorita de ellos y sometidos dice Trotsky a un bombardeo asfixiante de pedagogía propagandística y paralizante de la cual él no paramiente hasta tal punto llega el rigor y la voluntad de meterse a fondo con este escalpelo que yo decía que dice en 1938 que podía esta esta propaganda utilizada por el régimen podía haber sido tomada del mismísimo Goebbels y ahora voy a citar textualmente si Goebbels no lo hubiera tomado en gran parte de los colaboradores de Stalin fíjense ustedes lo que llega a decir Trotsky todo lo que la juventud tiene de insumisión y de excepcional es sistemáticamente reprimido eliminado o físicamente exterminado el resultado es salvo para las pequeñas minorías que son cooptadas por la burocracia o que en el otro extremo pasan a la oposición el resultado es la indiferencia la bulia la resignación o la mediocridad o peor la marginalidad y la delincuencia porque efectivamente estos no son los únicos datos de la descomposición social que analiza Trotsky hay otros dignos dice él de la peor sociedad capitalista peor y más atrasada de las sociedades capitalistas cosas por ejemplo como la reaparición y crecimiento de la prostitución así como de la niñez marginal o abandonada a su suelta en las calles Trotsky y con ironía amarga digamos registra que no es posible saber la verdadera dimensión cuantitativa del problema porque las estadísticas oficiales lo ocultan prolijamente pero a decir verdad agrega no importaría mucho tampoco hay digamos cuatro prostitutas en las esquinas de Leningrado hay dos niños pasando hambre en la calle de Moscú hay un anciano muerto de frío durmiendo en una plaza si hay eso aún en mínimas proporciones entonces no hay socialismo como quiere hacer creer el régimen el socialismo no es un sistema relativo o parcial si hay bolsones de hambre de miseria de marginalidad si hay prostitución todas estas cosas que estamos diciendo entonces es que el socialismo todavía no ha llegado ni en las condiciones actuales dice Trotsky va a llegar desde luego que todas esas lacras también como decíamos con otros problemas no pueden tampoco eliminarse de la noche a la mañana pero la revolución sí puede y debería articular una lógica política que más temprano que tarde conduzca a que esos síntomas de descomposición sean imposibles no es eso sino todo lo inverso lo que está haciendo el régimen stalinista la pregunta también amarga que se sigue de acá es bueno para esto hicimos una revolución para esto tanto sufrimiento tanta muerte tanto sacrificio parecería que Trotsky se estuviera en todas esas descripciones deteniendo en entre comillas nimiedades de la vida cotidiana pero esta pregunta da toda la dimensión ¿no es cierto? del problema y además es esa es esa es en esas nimiedades en esos aparentes detalles que que puede apreciarse fenomenológicamente por así decir el éxito o el fracaso de una de una política para colmo de esta degradación cultural e ideológica el discurso oficial el relato oficial diríamos hoy con un lenguaje más actual afirma que estamos en una sociedad que marcha hacia la felicidad bajo el socialismo y la dictadura del proletariado y este es otro nivel de traición se está traicionando ahora al propio lenguaje a la propia gramática a la propia sintaxis digamos así de la de la revolución en verdad es una doble traición porque en primer lugar por supuesto que el régimen estalinista no es ninguna dictadura del proletariado sino como decíamos antes una dictadura del partido sobre el proletariado del partido y del estado sobre el proletariado pero además falsía la propia concepción de dictadura del proletariado al decir que porque existe dictadura del proletariado ya estamos en pleno socialismo cuando la dictadura del proletariado siempre fue pensada por los clásicos como un régimen transitorio no como un fin en sí mismo sino como un medio para la extinción progresiva del estado y la absorción de lo político por parte de toda la la sociedad sin clases sólo sólo entonces o al menos teniendo claramente garantizado ese rumbo se podría hablar de que estamos verdaderamente en transición al socialismo todo esto es importante de tener en cuenta me parece para entender por qué Trotsky siempre en esa misma sección de su libro recusa la apelación demagógica y por otra parte falsa a una supuesta entre comillas cultura proletaria Trotsky que era un hombre un gran intelectual además de un gran dirigente político y revolucionario todos sabemos que estaba muy interesado por las cuestiones de la cultura del arte de la literatura etcétera y entonces también como parte de todas estas deformaciones que le está criticando discute la idea de una cultura proletaria porque dice la cultura dominante en una sociedad podrá ser burguesa o podrá ser socialista pero no proletaria en el sentido de que el proletariado por sí mismo pueda ser capaz de desarrollar espontáneamente una cultura propia y autónoma respecto de la del resto de la sociedad y aún cuando ella fuera posible ciertamente no es lo que está sucediendo bajo el régimen estadounidista donde la cultura es impuesta desde arriba por los dictados del comité central y en última instancia del propio Stalin entonces me parece que hay dos o tres puntos que se podrían desprender de este análisis de Trotsky y que hoy vuelven a ser altamente pertinente esta discusión sobre los problemas de la transición de la transición en primer lugar en una época como comentábamos antes fuera de cámara supongo que se puede decir así en una época en nuestra misma realidad cotidiana de hoy donde cualquier tímida insuficiente medida de intervención del estado burgués es calificada de socialismo después de un análisis de la rigurasidad con que Trotsky estudia digamos a fondo la que ni siquiera esa situación en los años 30 en que él escribe su libro en la URSS puede ser calificada ni de transición al socialismo no digamos ya de socialista imagínense ustedes el absurdo que significa hablar hoy aquí ahora de socialismo o incluso de comunismo como se hace a veces pero la discusión me parece también de primera importancia para el futuro digo para debatir tomar conciencia de la profundidad de la complejidad de las dificultades enormes de la construcción del socialismo no sabemos cómo podrá ser el siguiente ciclo revolucionario si es que lo hay no sabemos hoy ni siquiera qué características podría tener hoy una revolución que va a ser algo muy diferente por supuesto a la de más de un siglo atrás pero es importante tomar en cuenta que no sólo se hace necesaria una estrategia para la toma del poder sino también para volver a la anécdota o chiste que decíamos antes también y sobre todo para lo que venga después para esa para esa ciclopia tarea de una auténtica transición hacia algo que pudiera llamarse socialismo bueno yo me detengo acá por ahora después tal vez haya oportunidad de hacer una nueva ronda o una discusión gracias por la atención bueno muchas gracias Eduardo Eduardo